Sobre un destello resplandeció la pureza Y de todo el universo la más linda fuiste tú Sobre un destello resplandeció la pureza Y de todo el universo la más linda fuiste tú Porque en tus ojos se vio toda la belleza Y la corona la poseíte con virtud Porque en tus ojos se vio toda la belleza Y la corona la poseíte con virtud Que belleza tan bonita que reluce en tu esperteza Y por ser tan primorosa te coronaron Marisa Reina de mis universos conquistarte al mundo entero Y eres todo imbelezo Ay Marisa Sayalero Como es de linda Marisa Sayalero Mis universos Marisa Sayalero De Venezuela Marisa Sayalero Del mundo entero Marisa Sayalero Marisa Sayalero Y por ser tan primorosa te coronaron Marisa Reina de mis universos conquistarte al mundo entero Y eres todo imbelezo Y eres todo imbelezo Ay Marisa Sayalero Como es de linda Como es de linda Marisa Sayalero Mis universos Marisa Sayalero De Venezuela Marisa Sayalero Del mundo entero Marisa Sayalero 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 Música Música